De la mano del presidente de la República, Jimmy Morales, cinco integrantes de las organizaciones de padres de familia OPF recibieron una carta de reconocimiento por su apoyo en los cuatro programas que impulsa el gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Educación. Los programas de alimentación escolar, útiles escolares, valija didáctica y gratuidad de la educación han sido parte fundamental del beneficio a 2.3 millones de estudiantes de preprimaria y primaria de 29.201 establecimientos educativos. Yo creo que la educación va a cambiar la vida de Guatemala y sé que es un camino duro y largo, pero necesario para el desarrollo del país, dijo el mandatario. Sé que no ha sido fácil, los exhorto a seguir dando lo mejor de ustedes para poder trabajar en ese camino largo, en ese camino difícil que es formar a un pueblo. Por su parte, el titular de la cartera de educación, Óscar Hugo López, dijo que es muy alegre cuantificar que más de 29.000 escuelas cuentan con OPF, porque los padres de familia están comprometidos con el desarrollo educativo de sus hijos. Por eso, nosotros consideramos de valor especial el hecho de que en esta tarde, en compañía del señor Presidente de la República, estemos dando un reconocimiento especial a esos padres y a esas madres que dedican tiempo, bastante tiempo, al desarrollo educativo de sus hijos. López detalló que para la calidad educativa se necesitan maestros formados, estudiantes comprometidos y nutridos, pero sobre todo la compañía de los padres de familia con el estudiante. Las OPF son formadas por padres de familia, docentes, directores y líderes de las comunidades que participan voluntariamente en un centro educativo oficial, con el objetivo de participar en los programas de apoyo a las escuelas. Para Deseate, me informo, Noe Pérez.